El margarita sin nada ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo estaba en mi casa, yo vivo en mi campo de aquí y me llaman que alias un sonrido mío que le di un tiro yo salgo para acá de mi casa y cuando lo que me coge para el hospital es porque ahí está la mamá y está la familia mía y aquí estamos ¿Qué dicen? ¿Cómo pasó? ¿Qué dicen? ¿Cómo fue? No, de cómo fue no te puedo decir porque no estoy enterado Muy bien Pero dice que fue policía, él es militar Él es militar Dice Yo estaba con mi hermano, yo estaba ¿Eso es la mamá? Él estaba con un hermano de él y le cogió los tales Le cogió los tales para allá y se iba ya para su casa y venía saliendo y ahí mismo se armó el lío ¿Cómo se llama él? Él se llama Alias Germán ¿Alias Germán? ¿Y usted? María Mere Magalho ¿El estado de él? Él está estable, dicen pero yo no conozco mucho de eso, como tú sabes Yo soy la mamá y yo me estoy cayendo muertas Yo no sé Yo soy un policía a ojo verde Yo soy un policía a ojo verde que le dio el tiro a él ¿Y por qué? No, porque está en un lío para allá ¿Pero es el policía también? Pero ella es militar Está bien Muy bien No, porque está en un lío para allá Vamos a ver Ok ¡No, porque está bien! ¡Hoy! 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 Hamos para atrás ¡Hoy! 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 ah pues si es bravo de boca tiraron los ultimos rocos con fusiles? si, tiraron duro tiraron duro tiraron duro